¿Qué pasa con Carla Lamuñeca? ¿Qué es la que vamos a conocer hoy? Carla, gracias por estar y por venir a nuestro canal. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta. ¿Qué historia deportiva es la tuya? Empezando desde muy chica, porque creo que en esto hay muchos chicos que están haciendo lo mismo y sos una motivadora con esta cuestión. ¿En qué etapa de tu vida decidís arrancar con esto del boxeo? O si esto sucedió por casualidad. No, en realidad arranqué por mi papá, que me llevó a un gimnasio y ahí me enganché, pero no tenía noción de lo que era. Era un mundo nuevo para mí y algo que me enamoró. Claro. Desde muy chica, ¿no? Sí, sí, arranqué a las 13 y debuté como amateur a las 14. ¿Siempre tuviste claro esto que sos hoy? ¿Siempre lo tuviste claro? Sí, sí. Siempre, cada vez que mi papá me llevaba a entrenar al mañana, a salir a correr, le decía, papá, yo voy a ser campeona mundial y bueno, siempre. Qué lindo. Bueno, detrás de esto, este sacrificio de disciplina, de horarios, de alimentación, de entrenamiento, ¿cómo te fuiste mentalizando para eso? No, a medida que también te va gustando, lo vas tomando con más seriedad. Es un deporte muy sacrificado que te perdés muchas cosas de por ahí compartir con la familia, pero bueno, al que le gusta es algo que lo disfrutás. Creo que está cambiando y para bien, pero el boxeo muy machista, ¿no? Un lugar muy masculino en donde hablar de boxeadoras con estos resultados y estas características, estaban invisibilizadas por ahí en otros tiempos. ¿Cómo fue tu incorporación a un mundo tan masculino como lo era el boxeo hace un tiempo? Bueno, yo cuando arranqué era la única mujer en el gimnasio, o sea, que competía. Y bueno, de a poco yo también me fui dando mi lugar y siempre poniendo los límites porque por ahí, como decís, era un machista. Pero no, por lo menos en mi gimnasio siempre el respeto ante todo y el compañerismo. Sí, no, no tuve problema. Y tus entrenadores son parte de las personas que también convivís todos los días. ¿Cuál fue el primero, si te acordás, no? De esa primera experiencia. No, mis entrenadores siempre fueron lo mismo. Gracias a Dios no tuve que cambiar ni nada. Pero yo arranqué en el ex matadero con Juan Enger. Y por ahí él no tenía licencia y bueno, y me mandó con Alejandro Aguirre. Ah, mira. Que bueno, desde los 13 años que estoy con él, tengo hoy en día 25 y sigo al pie del cañón con él y ya lo veo hasta en la sopa. Claro, claro. Pero no, no, es muy lindo poder seguir con el mismo entrenador y crecer juntos. Vamos a contarle a la gente, porque esta es nuestra señal federal que se ve en todo el país. Carla es Oriunda, nacida en Buenos Aires, radicada en la ciudad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Vamos, si querés, me vas contando algunas de las imágenes allí, ¿no? Con títulos y demás que han sido parte importante de tu carrera, Carla, ¿no? Sí, no, no, son unos logros muy lindos y muy sufridos también. ¿Qué son los momentos? Contanos esos títulos. Bueno, es el campeón mundial silver y tengo el título argentino y el sudamericano, que lo ofendí en varias ocasiones. Sí. Y bueno, es un poco también de lo que venimos, que es trabajando muchísimo durante más de 10 años, la base del sacrificio. Claro, claro. Bueno, las competencias, ¿cuándo te diste cuenta que estabas apta para empezar a competir en boxeo? Porque hay un timing, un tiempo que uno tiene que definir y, bueno, subo un ring y empiezo a pelear. Bueno, yo arranqué a los 13, hice más o menos menos de un año en preparación y, bueno, mi profe se ve que me dio las condiciones para subir. ¿Te acordás de ese primer día? ¿Cómo fue? Sí. Muerta de miedo. Un miedo tremendo, claro. Sí, sí, un miedo, una adrenalina. Claro. Me acuerdo que subí y no me podía mover. ¿Había gente? ¿Había mucha gente? Sí, sí, sí. Claro. Estuvo muy lindo esa noche, pero sí, me acuerdo que no. ¿Qué es clave? Porque uno lo ve desde a ojo del ring y esto es saber pararse, la respiración, olvidarse del entorno. Bueno, es profesionalizar la actividad. ¿Qué elementos vas teniendo en cuenta para abstraerte de todo y concentrarte en lo que tenés que hacer? Y es que si vos sabés que estás desconcentrada, te fuiste. Claro. Porque es así, un poquito de desconcentración y te comes una mano. Claro. Es boxeo y hay que estar despierto y muy enfocado en el objetivo, que el objetivo es ganar y haciendo todo lo que hicimos en el gimnasio, en la preparación. ¿Cómo es el vínculo con los rivales? Viste que hay una fantasía de la gente que dice, se pegan, se... Bueno, el boxeo tiene sus cuestiones, que tienen en estas de la posibilidad de triunfos y derrotas, pero hay entre ustedes camaradería, es un vínculo. ¿Cómo es el lado B que no vemos de los boxeadores? No, arriba, o sea, nos vamos... ¿Arriba no? Sí, arriba somos enemigos, pero abajo es totalmente distinto que podés generar un vínculo. Es más, yo con la chica que peleé ahora el fin de semana, el padre me invitó a que vaya a Rosario, a poder... Bueno, a Santa Fe, a poder entrenar, digamos, con las otras hijas que también son boxeadoras. Ah, mirá, familia de boxeadores. Sí, 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 sí. Está bien. Campeonas. Bueno, porque creo que las une casi en las boxeadoras, boxeadores, historias de vida parecidas, ¿no? Parecidas. Sí, sí, yo creo que la mayoría de los boxeadores salimos de abajo, o sea, de muy humildes. Y creo que eso también es lo que nos hace más fuerte y que nos hace agarrar el hambre de gloria. Claro, esto que se extranjerizó con las películas de Rocky en un tiempo, ¿no? Que uno veía allí el espíritu del boxeador después trasladado a nuestras tierras, pero entendiendo un poco esa concepción de una vida dura, una vida difícil y una vida de entrenamiento. Contanos ese cinturón que tenés allí, ¿qué has traído? Bueno, el cinturón mundial silver, que lo gané el año pasado contra una venezolana. Y ahora, bueno, estamos esperando la fecha para pedir a pelear a Japón contra la japonesa Mizuki Iruta. Ah, mirá. Que, bueno, que la campeona regular sería. Claro. Bueno, ese tema que también me pertenece a un tiempo, el momento de la premiación debe ser un momento sublime porque entre el cansancio, el agotamiento, peleas que son duras, también entender que lograste, ¿no? Sí, 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 es único en ese momento, sí, es único porque es, como decís, la base de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de pasar hambre, mucha dieta y poder lograr todo lo que logré es algo que me enorgullece. ¿Qué has resignado en todo este tiempo? Sos muy joven. Sí. Pero chicas de tu edad a lo mejor tienen otra vida, ¿no? Otros vínculos, otras actividades. ¿Qué has resignado por el deporte y lo que no te arrepentís, no? Pero, ¿qué cosas han pasado importantes en tu vida que has dejado de lado porque tenías que entrenar? Bueno, como los amigos, por ahí, a base, digamos, de que por ahí yo estoy muy metida en lo que son los entrenamientos y por ahí que tengo competencias y por ahí no puedo ir a un cumpleaños o a una juntada o no puedo hacer ciertas cosas que, bueno, pero no me arrepiento de nada porque lo que he logrado hoy en día no lo cambio por nada. Claro. ¿Cuántas horas por día entrenás? Yo entreno a la mañana y a la tarde. ¿Y cuántas horas más o menos por tu? Y una hora y media. ¿Y en qué base el entrenamiento? A la mañana todo lo que es parte física y a la tarde lo que es boxeo. Claro. Que complementamos así. Bien. Y después hay otro capítulo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? La alimentación, sí. Tenemos que tratar de mantener una categoría. Claro, porque ahí hay un tema que es el peso, ¿no? Si vos no llegás. Sí. Contanos cómo es esa parte. No, no. Sí o sí tenés que dar la categoría que, por ejemplo, mi categoría son 52 kilos, 160. O sea, súper moscas se llama. O sea, si te pasás. Te hacen bajar. Y si no lo das, se puede arreglar igual por ahí, hablándolo. El tema es que no estés muy excedida. Claro, que no estés muy excedida, a lo mejor unos gramos. Cuando es por título, sí o sí tenés que dar la categoría o abajo. Claro. Pero es muy exigente. Es otro estrés eso. Sí, sí, sí. Si no lo sabés manejar. Capaz que lo tenés naturalizado. Sí, claro, sí, tal cual. ¿Y a base de qué te alimentás? ¿Cuántas comidas diarias? ¿Cómo haces? No, desayuno, yo como almuerzo, merienda y cena. Ah, mirá. Como sano. Claro. Bastante sano y soy de mantenerme siempre en la categoría. ¿Y hay un poco de genética también, o no? ¿En lo deportivo? Sí. ¿En lo tuyo? Sí, sí. Sí, o sea, ya mi papá, por ejemplo, ya hacía de chico boxeo. Claro. Y entrenaba y... Pero después de parte de mi mamá, ninguno. Menos. Menos, ¿no? Y la familia, porque debe haber una contención, ¿no? Porque es una actividad que te subís al reino. Estás sola, literal. ¿Cómo comparte la familia con vos esta actividad profesional con tan buenos resultados? Sí, no. Es fundamental el apoyo por ahí. De tener, aunque sea un solo apoyo, es muy importante. Yo, por ejemplo, bueno, tengo el apoyo de mi papá desde el inicio, que no se perdió ningún entrenamiento ni nada. Bueno, de mi pareja, de mis suegros. Gracias a Dios tengo esa contención que... O sea, todos quieran y funciona Carla Merino. ¿Eh? Es así. Sí. Por ahí, bueno, yo no puedo comer y ellos por ahí comen adelante mío y eso es lo que... Bueno, pero estás chipiada. Sí, sí. No tenés problema. Los apodos en el boxeo. Viste que los nombres de boxeadores y boxeadoras son llamativos para aquellos que no estamos en el palo de la actividad. O sea, a vos te pusieron la muñeca, ¿no? La muñeca, sí. ¿Por qué? Mi entrenador. Siempre en el gimnasio me dijo muñeca y entonces el día que iba a debutar le preguntaron cuál era el apodo. Y yo lo miraba y hice la muñeca, sí. Y quedó la muñeca. Y es una condición sin ecuanón para todos los boxeadores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, todos, digamos, es como que... Viste, ya en el gimnasio te dejan un apodo. A lo mejor es el peor, pero... Claro, ya quedó. Quedó eso, sí. ¿En qué momento te das cuenta? ¿A cuántos rounds pelean? Yo peleo mayormente a 10. ¿De 3 minutos? No, los hombres de 3 minutos, las mujeres de 2 minutos. ¿2 minutos? Es un montón. Sí. Es un montón de tiempo. Sí, sí, sí. 2 minutos boxeadores. Y estamos luchando para que sean los 3 minutos, que sean igualdad. Ah, bueno, ¿cómo está el tema? Está buena esa parte. Sigue habiendo diferencias entre el hombre y la mujer. Sí, sí. En cuanto a la duración de los tiempos de boxeo. Sí, es que también es distinta la bolsa. O sea, nos pagan mucho menos a las mujeres que a los hombres. Y hacemos totalmente lo mismo. O sea, hacemos... Qué lucha esa, ¿no? Pasan todos los deportes. El boxeo también tiene esta cuestión de no llegar más allá. Hoy, hablar de mujeres en el boxeo es una cuestión casi natural. Pero claro, lo económico, que no es menor. No te digo que me digas ni nombres ni demás, pero ¿cuál es más o menos la balanza, la diferencia entre un premio, para un título, esas características, para un hombre y para una mujer? Abismal. No, es muy, muy abismal. No, literalmente es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Porque claro, ustedes con ese premio también tienen que convivir, tienen que entrenar, tienen que vivir para hasta la próxima carrera. Sí, por eso también es muy importante tener el apoyo. Yo, gracias a Dios, tengo el apoyo de Deporte Río Cuarto, de algunos sponsors, Humalá, Ferretti, que gracias a ellos me puedo sustentar también. ¿Qué imaginas en tu vida a mediano plazo? Si vienes a Japón, no conocés Japón, nunca saliste del país, te encontrás con un lugar donde culturalmente es absolutamente distinto, ¿qué van a ir a buscar a Japón? Y la victoria. Lo principal es, vamos enfocados a ganar el título mundial y a hacer historia para nuestra ciudad. Bien. ¿Qué ideas, qué adrenalina, qué cuestiones te trae Japón cuando empezás allá a mentalizarlo? Más que nada, el ir a pelear por un título mundial. Más allá de la experiencia, de ir a conocer y disfrutar de todo eso lindo, digamos, yo estoy muy enfocada en el objetivo que es el título mundial. ¿No hay fecha todavía? No, la semana que viene, si Dios quiere, ya vamos a tener una fecha para ir a pelear. No, quiero dar primicia, digo, pero puede ser dentro de este año o el año próximo. Sí, 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 puede ser dentro de este año. ¿Puede ser dentro de este año? O si no, enero. O sea, nos vamos a estar enterando dentro de poquito. Sí, sí, dentro de poquito. Está bien. ¿En qué referentes tenés en la actividad, en el boxeo? ¿A quién mirás con atención que te guste, que te llame la atención y decís, es por ahí, hay que boxear por ahí? Sí, no soy igual de mirar mucho boxeo. Ah, mirá. Es raro, pero mi coaching, Adrián, me lo, bueno, me ha dirigido por ese lado, de que por ahí no esté tan enfocada, digamos, en el boxeo. Cuando no estoy entrenando, que lea un libro, que vea una película. Claro, claro. No estar todo el tiempo porque te estresa. Claro. Todo el tiempo boxeo es... Y a nivel nacional o mundial, ¿tenés algún referente que vos decís, me gusta el estilo de cómo boxea, quiero parecerme? Bueno, el otro día vi la pelea de Katie Taylor y Serrano. Muy buenas las dos. ¿Y te gustó? Sí, muy buenas. Está bien. ¿Estás muy lejos de eso o no? Es que son otras categorías, así que jamás podría... Claro. Y otros apoyos también, ¿no? Sí. Claro. No, sí, sí, está igual. Eso es clave. Sí. Eso es clave. Pero bueno, como digo, gracias a Dios tenemos el apoyo acá de nuestra ciudad y con ese apoyo vamos a llegar muy lejos. Está muy bien. Bueno, es importante esto que decís, Carla, también que termina el día de entrenamiento, te desenchufes, es otra cosa. O sea, no vivís las 24 horas enfocada en el boxeo. ¿Y qué haces de tu vida aparte? ¿Tenés hobby? ¿Tenés altas actividades? Bueno, doy clases de boxeo. Ah, mirá. Los martes y los jueves. Mirá, mirá. O sea, tengo de ahí, digamos, como un currito. ¿Mixto? Sí. Sí, sí, sí. Niños, grandes, todas las edades. Bien. Que bueno, eso está bueno. Porque... También. Está bueno porque podés demostrar un poquito de lo que uno sabe. Claro, claro. Lo que agarra de experiencia. Claro. Es muy lindo. Después, no, después hay algo paseado. Común. Común. ¿Y por qué la gente empieza a boxear? Viste que ahora hay como un tema en buena hora que han empezado a hacer boxeo. Cuando vos entrenás y te consultan y dicen, mirá, Carla, es la primera vez, quiero empezar. ¿Por qué? ¿Por qué motivos van? ¿Son todos por seguridad o...? Sí. No, muchos porque le han comentado, a lo mejor de una u otra forma se han enterado que es un entrenamiento muy completo. Claro. Aparte, está buenísimo para defensa personal. Es interesante, claro. Sí. Te empodera también. Sí, te empodera, sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, siempre ponemos los límites de que no hay que pelear afuera del gimnasio. Ese es el límite. Ese es el límite, sí. Ese es el límite, sí. Pero mayormente van muchos por el tema de que es un entrenamiento muy completo. ¿Dónde te pueden contactar, Carla? ¿En tus redes? ¿Cómo te buscan? ¿Cuál es? En mi Instagram, Carla Merino K, en Facebook, Carla Merino. Bien. Y bueno, esas son mis redes. Está bueno, abrimos el juego. Si quieren entrenar, quieren participar, te escriben. Si me pueden consultar ahí. Se ponen de acuerdo. Doy clases martes y jueves de 6 y media a 8 en el Ex Matadero. 18.30 a 20. Sí. Bien. 18.30. Imagínate, entrenás con una campeona, o sea, vas a salir seguramente bien entrenado. No hay ninguna duda. ¿A quién querés saludar? Bueno, a mi familia, que seguramente me está mirando, a mis entrenadores y a mis sponsors que me apoyan, Humalá, Ferretti y a Deportes Río Cuarto, que gracias a ellos también estoy donde estoy. Bueno, que sea con éxito, Carla, que tengas realmente un gran futuro. Ya lo tenés, es un presente. Carla, esta campeona que nos ha visitado y gracias por estar, ¿eh? No, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Buenas semanas. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!